Mi nombre es Ignacio, estoy a cargo de las ventas en el continente americano y en Canadá y además estoy a cargo de la provisión de fruta tanto en Chile como en España. Vendemos manzana, uva, pera, kiwis, cítricos y carozos. Tenemos 120 clientes en 40 países. Este año visité España, Alemania, Hong Kong, Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Lo que más me gusta de Salix es que hay muy buen trabajo de equipo. Somos un equipo joven, diverso, que vivimos en distintas partes del mundo y con distintos usos horarios y eso nos permite estar todo el tiempo en contacto y apoyarnos mutuamente para trabajar de la mejor forma posible. ¡Gracias!